Cuando se trata de detalles, existen muchas herramientas y máquinas utilizadas por profesionales. Un pulidor rotatorio es uno de los más conocidos para quitar defectos. Desde una mancha leve a otras más severas, como rayones, ácido provocado por la polución o marcas de lija. Mientras que los pulidores de rotación hacen el trabajo rápido, se sabe que son arriesgados y a veces difíciles de manejar. Marcas circulares y orillas quemadas son por lo regular indicios del uso de un pulidor rotatorio. Además, el uso de estos pulidores requiere entrenamiento y habilidad, lo que en ciertos casos lleva años para desarrollar esa práctica. Para un resultado profesional sin marcas circulares sin el uso del pulidor rotatorio, hemos desarrollado DA Microfiber Correction System de Meguires. Este sistema innovativo quita los defectos como el pulidor y, asimismo, ofrece seguridad y facilidad de uso sin dejar marcas circulares como el resultado de un Dual Action Polisher. El DA Microfiber Correction System de Meguires consiste en DA Microfiber Correction Compound, DA Microfiber Finishing Wax y dos almohadillas separados de Microfiber. Uno para cortar y otro para acabado. Ambos están disponibles en múltiples tamaños para acomodar la variedad de pulidoras de acción doble. La combinación de estos nuevos líquidos, almohadillas de Microfiber especialmente fabricados y la Dual Action Polisher, todos trabajan en armonía para rendir resultados libre de marcas circulares en acabados de pintura de fábrica. Y recuerde, este nuevo modo para detallar no es únicamente para los expertos. Aún un principiante se puede sentir seguro de usarlo para un máximo resultado sin marcas circulares. Para óptimo resultado, empiece por lavar y secar bien el vehículo o use Last Touch de Meguires para quitar cualquier suciedad. Seguido, chequee la superficie y si es necesario, use Professional Detail Clay de Meguires para quitar contaminantes pegados, como exceso de pintura pulverizada u otras manchas, antes de usar DA Microfiber Correction System de Meguires. Para quitar defectos como rayones, marcas circulares, manchas de agua o ácido provocado por la polución, adhiera el Microfiber Cutting Disc de Meguires a una DA Polisher equipada con un backing plate de Meguires. Esta almohadilla de corte de Microfiber utiliza una espuma especialmente diseñada para optimizar el corte mientras el control que ofrece la suavidad y la conformabilidad sobre contornos. Antes de empezar, ponga la pulidora de acción doble a una velocidad de 4, aproximadamente 4,800 oscilaciones por minuto. Aplique DA Microfiber Correction Compound directamente al disco cortante Microfiber y ponga la máquina en la superficie plana. Encienda la máquina y empiece a trabajar en un área de dos pies por dos pies aplicando una presión uniforme. Empiece con dos o tres pasadas con presión moderada, seguida de dos o tres pasadas con presión leve sobre la misma área. La combinación de la DA pulidora, nuestra almohadilla cortante de Microfiber de diseño especial y nuestro compuesto especialmente formulado para cortar rápido, quitan defectos sin el riesgo de usar pulidora de rotación. Quite el residuo sobrante usando Ultimate Wipe Detailing Cloth de Meguires. Y si es necesario, continúe el proceso en toda el área del vehículo. Para máximo resultado todo el tiempo, limpie la almohadilla de Microfiber frecuentemente usando aire comprimido, Professional Pad Conditioner Brush de Meguires o Pad Washer de Meguires. Ahora que todos los defectos han sido quitados, es tiempo para aplicar DA Microfiber Finishing Wax de Meguires para un brillo adicional y protección duradera. Quite el Microfiber Cutting Disc y ponga el Microfiber Finishing Disc. Esta almohadilla de Microfiber fabricado especialmente le ayuda a que la superficie tenga mayor brillo al mismo tiempo que aplica protección. Antes de empezar, fije la pulidora de acción doble a una velocidad de 3, aproximada a 3,800 oscilaciones por minuto. Aplique DA Microfiber Finishing Wax directamente al Microfiber Finishing Disc y ponga la máquina en la superficie plana. Enciéndala y aplique el producto a una presión leve y uniforme. Repita el proceso si es necesario y continúe trabajando hasta que el vehículo tenga una capa delgada y uniforme de DA Microfiber Finishing Wax. Recuerde, limpie la almohadilla con frecuencia usando aire comprimido, Professional Pad Conditioner Brush de Meguires o Pad Washer de Meguires. Media vez el DA Microfiber Finishing Wax ha secado, quite residuo usando un Ultimate Wipe Detailing Cloth fresco y limpio. Ahí tiene resultados el rotador sin marcas circulares, garantizado usando DA Microfiber Correction System de Meguires. Para más información, llame al 1-800-347-5700 o visite meguires.com.